fáciles la toma de decisiones y las acciones correspondientes a este tema. CAS y empresas que operan los dos rellenos sanitarios de San Gil descartan que se trasladen a ese municipio los residuos sólidos del área metropolitana de Bucaramanga. Igualmente, el mandatario de la capital turística de Santander fue enfático en que no se permitirá el ingreso de más residuos a esa localidad. Heriberto Mariscal, usted tiene más detalles. Adelante. Hola compañeros y televidentes de Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Pues en respuesta a la propuesta dada por el mandatario de Piedecuesta, Dani Ramírez, el alcalde de San Gil manifestó que los sanjileños no estamos dispuestos a recibir más basuras provenientes del área metropolitana de Bucaramanga. Estas son las declaraciones del mandatario de los sanjileños ante esta problemática. Ante las declaraciones dadas por el alcalde de Piedecuesta, Dani Ramírez, referente a la posible disposición de los residuos sólidos de ese municipio en rellenos sanitarios de San Gil, información que suscitó inconformismo en la comunidad sanjileña, el mandatario de la capital turística de Santander dialogó con su colega, donde aclararon varios puntos referente a dicha situación. No vamos a recibir una sola bolsa de basura de Piedecuesta. Le pido que revise también los temas legales. La empresa MSACOL y ACUASAN tienen una licencia aprobada y ahí se establece a qué municipios se les debe recibir. Sí, son rellenos regionales, pero también tienen una jurisdicción que pueden atender. Y no está precisamente ni Piedecuesta ni tampoco ningún municipio del área metropolitana que pertenece a otra jurisdicción que es la de la CDMB. No estamos dispuestos y no tenemos la disponibilidad para recibir los residuos sólidos provenientes del municipio ni de Piedecuesta, ni de Bucaramanga, ni del área metropolitana. Dice el mandatario de los sanjileños que van a estar muy pendientes ante lo que suceda o se resuelva referente al cierre o no del relleno sanitario El Carrasco. Y si es necesario, se dispondrá de medidas para evitar que las basuras lleguen de forma clandestina a este municipio. Hoy Sanjil recibe residuos sólidos en el relleno de ACUASAN de ocho municipios y EPSACOL recibe de 20 municipios. Líderes de la comunidad invitan a las autoridades y a la misma ciudadanía a estar alerta ante esta situación y evitemos que por decisiones de interés económico Sanjil se convierta en la receptora de las basuras de más municipios aparte de los que en este momento depositan en los rellenos sanitarios de ACUASAN y EPSACOL. No podemos continuar afectando a las veredas Ojo de Agua, Volador y Cucharo. Tenemos grandes problemas de salud, problemas medioambientales. No podemos seguir acabando este destino turístico. Tenemos una posición clara y es que no dejaremos por ningún motivo seguir trayendo más basuras. Esta es toda la información por el momento. Desde el municipio de Sanjil continúen compañeros con más noticias desde Estudios.